¿A qué debemos el gusto de su visita, inspector? En realidad vengo a hablar con su hijo. ¿Aquí lo tiene? Siéntese. Me informaron que sabe algo que podría ayudarnos a averiguar el autor intelectual del intento de asesinato de Clara Garrico. Horacio, el señor espera. ¿Sabés algo? Que hablen, te lo juro, me importa poco si me puedo ver en tus ojos, en tu mirada. Porque te amo y sé bien que no será en vano. Porque te amo, mi vida pongo en tus manos. Prohibido nuestro amor, ¿y qué? Los dos sabemos él, porque los sueños que vivimos pueden más que lo que digan todos los demás. Prohibida esta pasión, ¿y qué? Nos van a lapidar, ¿y qué? Peor es no saber tener, por un amor, en carne viva el corazón. Le informaron mal. Yo no sé nada. ¿Y quién fue que le dijo que mi hijo podía saber algo? ¿El cura? Ah, bueno, ese dato me lo voy a reservar. Bueno, soy el intendente, puede confiar en mí. Gracias por tu silencio. No fue muy convincente, pero funcionó. Te tendría que haber denunciado. Hubiese sido un error. No. Hubiese sido lo correcto. ¿Ah, sí? Y entonces, ¿por qué no lo hiciste a mí? ¡Porque soy tu hijo, carajo! Soy tu hijo. ¿Cómo llegaste a esto? No tenés límites. Clara. Clara es mi novia. Y también mataste al padre. ¿Qué decís? Te hice una pregunta, Horacio. ¿Quién te dijo esa barbaridad? No importa. ¿Qué te importa? ¿Quién te la dijo? ¿La mataste? ¿Cómo te atreves? Si yo... Si yo le hubiera dicho la verdad a Larreta... Todo lo que sé. ¿Vos serías capaz de matarme? Andate. No. No, no me voy. Contéstame. ¿Vos serías capaz de matarme si... ¡No! ¡No! ¡Andate! ¡Andate! ¿Y mamá? ¿Habló Larreta? ¿Hacés algo? No, no, todavía no. Tené paciencia. Estoy segura que Horacio va a decir lo que sabe. No sé. Confía en él una vez, por favor. Ana, ¿qué tenés? Vengo a hablar con el padre Juan. Y no pude convencerlo para que deje esta locura de enfrentar a Costa. ¡Lo van a matar! No, no hables así, por favor. Tiene razón, mamá. Tiene razón. O lo mata o lo ha hecho. Pero no lo va a dejar pasar. Ana, no nos va a hacer caso, padre. Oh, sí te hace caso. Tenés que convencerlo, Clara. No se puede ir de la cruz. Ana, yo ya hablé con él. Clara, por favor, ayúdame. Es el único que me da esperanza. Si él se va, yo me muero. No digas eso, hijita. Es que ustedes no me entienden. Él es el único que me calma el dolor que tengo en el alma. Ah, bueno, bueno. Clara, yo sé que no me porté bien con vos. Pero ayúdame, por favor. Bueno, calmate. Te lo ruego. Calmate, calmate, calmate. Larreta. ¿Habla Horacio? No. Cobarde. Como verán, no va a ser fácil bajar la costa. Vamos a tener que luchar mucho, ¿saben? Cuenten conmigo. Yo también voy a luchar con ustedes. Al parecer, muchas cosas han cambiado mi ausencia. El padre Juan está haciendo una huelga de hambre frente a la intendencia. ¿Cómo que Amanda se fue? Sí, se fue a Buenos Aires. ¿Esta yegua está tramando algo? Seguro que se va directo a ver a la mujer del gobernador. Ponce, Ponce, hoy mismo viajás a Buenos Aires. Investigá lo que está planeando. ¿Me escuchaste? ¿Pero qué carajo mirás? Vení a verlo vos, Manuel. Mirá el curita. ¿Pero qué haces, imbécil? ¿Una huelga de hambre? ¿No ves el cartel? Pero se volvió loco. Me está acusando delante de todo el pueblo. Algo vamos a tener que hacer. Se está llenando de gente. Yo te dije que no me gustaba ese cura. Es un subversivo. Pero mañana llega el obispo, ¿eh? Y lo voy a hacer rajar de acá. Mañana es demasiado tarde, Costa. Yo me voy a encargar de este comunista. Vos, vos controlás a Yegua. A ver qué hacen en Buenos Aires. Tete, comunícame urgente con el comisario. ¿Puedo pasar? ¿Pasa? ¿Estuviste en el búho? Tenías razón. La nena y Portal están juntos. Yo no sé por qué no me escuchás cuando te hablo. Yo te digo la verdad. Nora. ¿Qué? No me asustes. ¿Tenés todo listo para el compromiso? Sí. ¿Por? ¿Por qué quiero que nos comprometamos cuanto antes? No. ¿Estás seguro? O lo hacés por venganza. ¿De verdad crees que te contesté? No. No. Ay, bueno, está bien. Mañana. Mañana puede ser un buen día. Claro, mañana. Dios está de nuestro lado. ¿Sabés quién viene mañana? El obispo. El obispo. Puede bendecir nuestros anillos. No puede comprometer. Claro. Hay que ser un montón de cosas. Tengo que... Tengo que hablar con el diario de Pozo de las Almas. Si te parece bien, tenés que probarte los anillos. Ir a buscarlos, pagarlos. El peinado, el vestido. Hablar con el obispo. Vas a ir a buscar los anillos. Voy, voy. No lo puedo creer. Ay, mi amor. No lo puedo creer. Te amo, te amo. No lo puedo creer. Eso tampoco. Permiso. Padre. Padre. Padre Juan. Padre. Padre, ¿qué hace? Váyase. Por Dios, Costa se va a enfurecer con esto. Clara, decíselo vos. Calmate un poco. Calmate un poco. El padre sabe lo que hace, padre. Es muy valiente lo que usted está haciendo. Nosotras estamos acá para apoyarlo. Lo que me falta. Es muy peligroso lo que está haciendo. La de rico lo voy a destrozar, este curita. Es peligroso lo que está haciendo. Padre, hágame caso a mí. Deje todo esto como está. Por favor, es peligroso. Pero alguien tiene que entender que... Pero carajo. Se lo digo por su vida. Por favor, déjela. Várate. 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 Hace fraticheli nada de fotos, ¿eh? Basta con estas payasadas, padre. Levántese y vuelva a su iglesia. Y cumpla con su deber de párroco. Terminemos con esto. Como intendente de la Cruz, le exigo que se retire inmediatamente. Esto le va a costar caro, padrecito. Se lo prometo. Hable fuerte, señor intendente. Todos queremos escuchar cómo está amenazando al padre. Claro, por favor. Padre. Padre, levántese. Hágale caso al intendente. Padre, levántese. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿No escuchó? Lléveselo. No, no, no. Déjelo. Déjelo. No puede, no tiene derecho. No está cometiendo ningún delito. A mí no me des indicaciones, mocosa. Lléveselo a la parroquia. No, déjelo. No puede. Usted, padre, cumpla con su deber. Usted cumpla con su deber. Entréguese a la justicia. No se va a quedar quieto. Gente de la Cruz, corran la voz. Si me pasa algo, ya saben quién es el culpable. Bien, padre. Padre. Bien, padre. Bien, padre. Resuelve. Déjelo, padre. Clara. No hay peor. ¡Fuera! No hay nada para ver acá. ¡Vamos, fuera! Vamos acá, Sarija. Vamos. Vamos. Todo va a estar bien. Vamos. Vamos, Marcia. Llévala. Vamos, Tarita. No hay peor en la cosa. Vamos. Prohibido nuestro amor, y que los dos sabemos él, porque los sueños que vivimos pueden más que lo que digan todos los demás. Prohibida esta pasión, y que nos van a lapidar, y que peor es no saber tener por un amor. En carne viva el corazón, prohibido nuestro amor, y que los dos sabemos él, porque... ¡Bien! ¡Bien! Cota estaba furioso. Sí. ¿Y ahora qué? ¿Qué dije cuando me llevaban? ¿No se va a quedar quieto? Si me pasa algo, ya saben a quién culpar. Ahora queda lo obvio. Sí, que te mate. Es que me maten. ¿O no? Ay, no entiendo. Fácil, Mecha. Si me matan, no puedo volver. En cambio, si me secuestran... ¡Ah, claro! Te secuestran, entonces mañana cuando llega el obispo, no lo vea el cura. Eso es desviar la mirada. Muy bien. Cuando el obispo quiera ver al cura, no lo va a encontrar, entonces va a culpar a costa de la desaparición. Eso es inteligente cuando querés ir. Muchas gracias. Bueno, tampoco es la gran idea, ¿no? ¿Y dónde te escondemos? Acá. ¿Acá? ¿Te volviste loco? Me buscan una vez. No me encuentran. No me buscan más. Está brillante. Hoy está brillante. Y el gran espectáculo para cuando venga el obispo. Pará, ahí me perdí un poquito. Qué gran espectáculo. El gran espectáculo. El recorrido se carga a Lautaro. Tengo que llamar a las chicas. ¡Perra! ¡Ay! ¿Así me pagás? ¡Ay, yo! Te salvé la vida. Yo no quería que se abusara de vos. Si yo no le cuento nada a Lautaro lo que me hicieron, es porque sé que le va a meter un tiro a Rodolfo. Y yo no quiero que vaya preso de por vida. Yo le... Yo no quiero eso para el hombre que... ¡Le pagué para que te seduzca! No para que te... ¡Haga lo que te hizo! ¡Ay! Me sacaste lo único que me quedaba. Tendrían que hacer que te violen. Pero lo que es peor, a vos eso no te haría nada. Las mujeres del búho somos mucho más dignas que vos. Ahora que te conozco, sé que Lautaro no te tocó un pelo. Fue todo mentira tuya. ¿Sabés qué? Me das lástima. Vos te vas a casar con Lautaro. Vas a tener mil hijos de él. Pero te vas a casar con un hombre que no te quiere. Con un hombre que siente asco por vos. Yo conozco al Lautaro enamorado. Él cuando me mira, se enciende. Me desea. Él me ama. Y a ese Lautaro vos nunca lo vas a conocer. Es muy torpe lo que es, Gurita. Es valiente. Hasta hoy se mostró con miedo, pero se dio cuenta. Es un hombre con muchos principios. En lugar de admirarlo tanto, Clara, deberías preocuparte. Costa no se va a quedar de brazos cruzados. Quedate tranquila. No le va a hacer nada. Mañana llega el obispo. No me deja tranquila que mañana llegue el obispo, mamá. ¿Usted piensa que Costa lo llamó? Manuel tiene influencias. Es amigo de gente de la iglesia. Pero en un caso así, yo no creo que el obispo haga algo indebido. Costa va a decir que el padre actuó mal y lo van a trasladar. Eso es lo que va a pasar. Manuel no va a trasladar eso. Padre, fírmeme un autógrafo. Que yo a usted lo admiro. ¿Qué digo lo admiro? Yo lo venero. Usted, fírmeme, póngame para Pipo con cariño. No, no, Pipo. Porque usted es la única persona que se enfrentó a Costa. Pipo. Quiero quedarme solo con el padre. Vamos. Salí. Vaya, Pipo. Vaya, Pipo. Vaya. Vaya. Grave error, padre. Grave. Después de lo que hizo hoy, usted tiene los días contados. Pero ¿quién se cree que es? Mire, los idealistas que osan enfrentar al poder como usted lo hizo, terminan mal. Siempre terminan mal. ¿Usted me está amenazando de muerte, intendente? No, no, no. No, de su caso se va a ocupar el obispo. Cuando se entere de esta papa arruchada, lo borra de un plumazo. Vamos a ver qué dice el obispo cuando se entere de todos los muertos y de las cosas oscuras que pesan sobre usted. El obispo es muy amigo mío. El obispo es mi mentor. Por favor, ¿ya veremos? Ya veremos. ¿Quiere que vayamos a recibirlos juntos? Ya hice cambiar las sábanas. El obispo se va a hospedar en mi casa. ¿A qué hora querés que te secuestremos? Poco antes de que empiece la misa. El obispo va a llegar a las ocho y se va a hospedar en la casa de Costa. Vamos a darle tiempo a que tome un café. Le decimos a Pipo que toque las campanas. Sí. Y justo cuando esté viniendo la gente me secuestran. ¿Te parece? Como vos digas. Amanda, tengo que pedirte disculpas en nombre de mi marido. Le programaron una reunión con los ministros. No podía faltar. No te haga ningún problema, Lenita. Yo ya sé que hablar con vos es como hablar con el gobernador. ¿Me equivoco? Para nada. Bueno, contame. Se le están yendo de las manos las cosas al intendente Costa, ¿no? Completamente. Está enfermo de poder. Más allá de ciertas obsesiones personales que le hacen cometer algunos errores que ningún político inteligente cometería. Por supuesto, no tengo pruebas. Él es muy hábil. Seguramente no más que vos. El caso es que tengo grandes planes para la Cruz y sé que tu marido tiene grandes planes para la provincia y pensé que estaría bien trabajar conjuntamente. ¿Y cómo sería eso? Se acercan las elecciones y nunca hubo un candidato a intendente decente que se opusiera a los Costa. Pero este año, una mujer les va a ganar en las urnas. ¿Una mujer? ¿Quién es? Estás sentada frente a vos. Pero, por supuesto, para lanzar mi candidatura necesito el apoyo del gobernador. Amanda, vos estás muy lejos del peronismo. No, no creas, no creas, no tanto. Hasta estoy decidida a hacer una importante donación a la fundación de la señora. ¿Podrías conseguirme una entrevista con ella? Me arregla que estés bien. ¿Cuánto hace que estás acá? Desde que entraste vestida. Quería ver con mis propios ojos que estuvieras bien. ¿Te acordaste un poco tarde? Te dejé en buenas manos. ¿Cómo te trató el cura? El cura debería llamarse Coraje. No solo me salvó, sino que se enfrentó a Costa. En cambio, vos ni apareciste. ¿Y quién le dijo al cura que viniera? Yo siempre estoy, claro, rico. Siempre. Ahora decime la verdad. ¿Te gustó que te salvan el cura? ¿O te hubiera gustado más que te salve yo? ¿Estás celoso? Tendría que estarlo. Contame. ¿Qué hicieron en la tapera? Eso no es asunto tuyo. ¿Estás segura? Es muy peligroso lo que están haciendo. Tenés que decirle que pare. De verdad es muy arriesgado, Clara. Porque eso de la huelga de hambre. Fue lo más valiente que vi en mucho tiempo. Ahora sí que estoy celoso. Ándate. Orito. ¿Estás nerviosa? Decíle al cura que pare. Decíle que empiece a jugar esta misma noche para el intendente. Si no, mañana no va a amanecer. Decíselo vos. No. A mí no me va a escuchar. ¿Y a mí por qué me va a escuchar? Decímelo vos. Ah, ahorita. ¿A dónde vas con eso? A Buenos Aires. Tengo una emergencia. Mirá, te dejo... No, no te podés ir. Mañana me comprometo. No te podés ir. No, me tengo que ir, Nora. En todo caso, te comprometes cuando vuelvas. Son unos días nada más. ¿Sí? Va. No, pero el obispo no va a estar dentro de unos días. Yo me comprometo mañana. Lautaro quería apurar el trámite. Mañana me comprometo. Papá, por favor, no te vayas. Primero se va mamá y también te vas vos. Al final la da a alguien le importa a mi vida. Ay, quiere decir, Nora. Por Dios. ¿Cómo a nadie le importa tu vida? Me importa mucho tu vida, chiquita. Si yo no tuviera una emergencia, no me voy. Si vos lo sabés. Hagamos una cosa. Yo te juro que ni bien pueda, vuelvo. Unos días. Cuidate. Breciosa, preciosa, preciosa. Por mí no vuelvas nunca más. Es más, quédate a vivir en Buenos Aires si querés. Andate. No me importa. Mañana yo me voy a comprometer y va a ser el día más feliz de mi vida. Aunque no esté mi familia conmigo. Ahora mírame bien, ¿eh? Mírame muy bien porque lo mejor es la última vez que me ves viva. La prostituta esa estuvo en tu casa. Y casi me mata. Pero esto está a vos que te importa, ¿no? Nora. ¡Muda! ¡Muda! ¿Dónde están las chicas? Te están lavando. Digo, ¿y vos para cuándo? Ahora. ¡Vamos, nena! Olíme una cosa. Atendés al cliente. Vení para acá. Atendés al cliente. Veinte minutos. Cincuenta mangos. ¡Soy listo! ¡Vame! Tienes loca. ¿Qué te pasa, Messina? Contame qué te pasa. ¿Por qué te voy a contar a vos qué me pasa? Porque soy un buen tipo. Y amigo de muchas putas. Y porque te caigo bien. Y vos me caes bien. Nada, tengo muchos problemas. Muchos problemas. ¿Se puede ayudar en algo? Sí, dame lo que vas a tomar. Nada, mi peor problema es que estoy sola. Estoy muy sola. Muy sola. Pero no estás sola, Messina. Tenés a las chicas, que es como tu familia. La tenés a la nena, que es como tu hija. Estoy sola. Estoy sola. Me encargo de todo. Cuido a todas. ¿Y quién me cuida a mí? ¿Eh? Estamos hablando de un hombre, ¿no? Estamos hablando del hombre que no voy a conocer nunca. Hasta que lo tiró con esta profesión. Tengo todos los tipos que quiero. Puro cuerpo. Nunca corazón. En que me diga te quiero, Messina. Te veo medio medio. Vení, apoyate. Yo te cuido. Te quiero, Messina. Vení, te veo medio medio. Apoyate, que yo te cuido. Sos un lindo pibe, vos. Sí, yo ya lo sé. Y agrandado sos. También. Me levantaste un poco el ánimo. Gracias, amigo. De nada, amiga. ¡Muda! ¿Y qué tal fue la serenata? Ni te imaginás, hermano. La quise asustar. No se asusta. Te mira. Te conmueves. Ya sé. Te vuelve loco. Ya sé. Ay, Dios. Y decime, ¿le gusta coraje o no? Parece que más le gusta el cura. Ah, y vos estás celoso de vos mismo. Qué vida complicada la tuya. Vos no sabés cómo lo defiende, hermano. Padre, soy Clara. ¿Puedo pasar? Prohibido nuestro amor y que los dos sabemos él por qué los sueños que viví... Prohibido nuestro amor y que los dos sabemos él por qué... Anda, anda, anda. Sí, un momento, por favor. Adelante, Clara. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Discúlpeme la hora. ¿El padre Juan está? No sé. La verdad no... Creo que está en la iglesia, ¿eh? Porque él hasta ahora siempre medita sobre sus acciones del día y esas cosas. Sí, pero... ¿Qué es lo que la trae por aquí? Porque es tarde. Sí, ya sé que es muy tarde. Discúlpeme. Necesitaba hablar con él con urgencia. ¿Con urgencia? Sí. Sí. Bueno, yo si quiere le digo que... ¡Clara! Ay, padre. Ah, terminó de meditar, padre. Las cosas pasan con papiés. Sí, sí, sí. Padre, le recuerdo que mañana tenemos misa temprano. Por supuesto. Perdón, Clara. Sí. Gracias, Santo. Padre, discúlpeme la hora. Sé que es muy tarde, pero necesitaba hablar con usted. ¿Qué pasó? Padre, fue mucha provocación lo que hizo y Costa se la tiene jurada. Clara, entenderás que si el intendente no escucha nuestras quejas ahora, entonces no las va a escuchar más. Me parece muy bien, yo soy de esa idea, pero yo tengo mucho miedo por usted. Usted se tiene que ir de la cruz, padre. De ninguna manera. Además, el obispo llega mañana. Costa no se va a atrever a hacerme absolutamente nada con él cerca. Ay, padre. ¿Te viniste preparada? ¿Pensabas montar guardia toda la noche? No, no sería mala idea. Me quedaría mucho más tranquila. Lo lamento, pero no te podés quedar a dormir. Hay una sola cama. No, padre. ¿Cómo se le ocurre? No, no. No dormiríamos, charlaríamos. Comprenderás que quizás serían más problemas que ayuda de los que me darías, porque si mañana viene el obispo y te ve acá. Sí, como lo explicamos. Cuídese. Por favor. Tengo al señor cerca. Qué mejor protección. Buenas noches. Buenas noches. Easy. Yo le voy a jugar al 33 San Cristo porque otra vez nos salvamos de milagro. Ella se salvó de milagro porque si no estoy de cura. Qué mujer, hermano. Ay, Dios. Si me va bien, tararín, si me va mal, tararilai, tararán. Miro cuál es. Lindo vestido. Un admirador. No, Sonsa es para vos. Te lo manda tu media naranja. Rodolfito. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Para ir a tomar un tecito a las lilas. ¿No es fino? Te soy franca. Le tuve que dar un empujoncito, pero el tipo entendió cómo venía la mano. Vení, probátelo. Ese tipo es una basura, vecina. ¿Por qué hiciste una cosa así? Una basura a la que le vamos a sacar el provecho que podamos. Mirá, viene bien que Lautaro piense que están afilando, ¿no te parece? Por talén no te va a tocar porque ya ves que lo mato. Así que aprovechá, sacale guita, sacale campo, sacale auto, voy a saber. Lautaro no se te va a acercar mientras estés con él. Así que seguime en esta mentira, por lo menos hasta que se case la zángana de tu hermana. Hasta que haga lo que vine a hacer. Eso va a ser más difícil, nena. No te creas. Cada vez estoy más cerca de que esta pesadilla se termine. ¿Sabes que me va a quedar bien? Un kilo te va a quedar. Mirá qué género. Rodolfo es una rata del bañal, ¿eh? Pero buen gusto tiene buen gusto. ¿Para qué vamos a negarlo? Su eminencia, por favor. ¡Costa! Tanto tiempo, ¿verdad? Bienvenido. Te quiero presentarle a mi hijo mayor Horacio. Ah, su eminencia. ¿Qué tal el viaje? ¿Qué tal? Ay, un calor insoportable, Costa y los caminos. Intransitable realmente, polvorientos. No es responsabilidad nuestra, es la gobernación. Nosotros ahí no tenemos jurisdicción. Espero que este viaje valga la pena, entonces. No, le aseguro que sí, eminencia. Buenos días. Soy eminencia. Ajá. Mucho gusto. Soy Clara Guerrico. Necesitaría hablar urgente con usted. Y Clara, por favor, su eminencia acaba de llegar. Creo que no es momento. Ay, no es momento. ¿Cuándo es el momento? Después de que usted le cuente todas sus mentiras. Claro, basta, Clara. Su eminencia, este señor es el responsable de todo lo que está pasando en la cruz. El padre Juan solamente está pidiendo justicia. Nada más, por favor, por favor, estoy hablando. Su eminencia, no se deje engañar. Pídale que renuncie, señor. No, pasa, Clara, pasa. Está preocupando, en serio. ¡Mentira! Mentira, mentís. Si estuvieses preocupado, hubieses hablado con la reta. ¿Por qué no lo hiciste? Porque mi padre, por eso. Y mató al mío. Mató al mío, Horacio. No me pidas que te comprenda. Adelante, eminencia, por favor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Póngase cómodo, siéntese. Gracias. ¿Qué le puedo ofrecer? ¿Un té? La verdad, prefiero algo más fuerte. Muy bien, muy bien. Ay, ay, ay. Manuel, quiero ser sincero con usted. No me esperaba este escándalo. Es este cura, precisamente, eminencia. Y esta chica que no para de llenarle la cabeza a la gente en contra mía. La verdad que viéndolo es así. Las tres juntas son una verdadera belleza, sí. ¿Y esto se lo debo a usted? Tengo que confesarle, Costa, que siempre me llamó la atención su interés por esas copas. Bueno, como usted sabe, soy un amante del arte. Nada más, nada más. Y ahora, un intendente en problemas. Ajá. Y tengo que decirle que es por un hombre suyo, eminencia. Sí, sí, desde que llegó este curita al pueblo, el pueblo cambió. Y además está disgustado. Porque, digamos, es muy liberal. Le explico, le explico. Las misas las da de frente. En castellano usa el pelo largo y hasta deja entrar a las prostitutas a la iglesia. Juancito. Pero ese muchacho no es así. ¿Cómo? Pero no. Un muchacho tímido, diría yo. Sí. Tenía mucha vergüenza de hablar en público. Bueno, entonces parece que usted hace mucho tiempo que no lo ve. Dígame, ¿a qué hora comienza la mesa? ¿Cuánto falta? 40 minutos, más o menos. Entonces no se preocupe que yo voy a hablar con él. Yo fui su mentor. Ese muchacho me escucha. Si ha cometido alguna falta, si algo anda mal, se va a corregir. Bueno, confío en su palabra. Pero qué rico es este coñac. Es importado. Eminencia, en esta casa todo es importado. Estamos en un país ocupado. ¡Muda! ¡Muda! ¿Qué pasa con el mate? ¡Estás abombada! ¡Muda! ¡Acá estoy! ¿Qué te pasa a vos? ¿Estás llorando por los rincones otra vez? No, me entró una basurita en el ojo. Sí, una basurita. Una basurita. ¿Qué? Ahora traigo el mate. Sí, sin azúcar. Y si se te hierve el agua, la volvés a calentar. ¡Lo sé hacer el mate! ¡Lo sé hacer! Bueno, era un comentario nada más. ¿Qué te pasa, muda? ¡Ven cansada que me traten con malpito de un sereno! Ni por favor, ni gracias. Bueno, ya sabés cómo soy. Te mandoneo con cariño, che. Antes no eras así. No me mandoneabas, no me gritabas. ¿Antes de qué? Antes de la nena. ¿Estás celosa, muda? No venís más al mercado. Ni jugamos al tute, ni escuchamos a Oscar Casco, nada. Mudita, por favor. Asurame que no encuentro en los medios. ¡Ya voy! ¿Todo el tiempo es pendiente de eso? No es pendiente de todas, estoy. Vale, voy a llegar tarde. ¡Que ya voy! Vení. Oíme una cosa, oíme, oíme. Hacé el mate, ¿sí? Ahora se va la nena y nos ponemos a escuchar el radioteatro juntas como antes. ¿Dale? ¿Sí? Bueno, y de paso tráeme las medias de la nena que están en la sobra. Dale, dale. ¡Me mandé cargás! Querido, seguís caminando así o vas a hacer un pozo. Sí, mejor. Así me escondo hasta que termine esta locura. Está todo listo, ¿eh? Todo listo. La iglesia está repleta y el coro lo está esperando, padre. Bueno. Entre su huelga y la llegada del obispo hay asistencia perfecta. Hoy va a ser una misa hermosa. Dele con todo, ¿eh? Pipo, es la oportunidad de tu vida. Vas a tocar las campanas que se escuchen no hasta Pozo de las Almas, sino hasta Mechita. Cuente conmigo. Permiso. ¡Epa! Mirá Mechita, ¿eh? Cada día mejor, ¿eh? Ya llegó el obispo. Está en la casa de Costa. Muy bien. Que parezca un pugil. Bueno. Despacito que es mi ojo, ¿eh? Despacito. ¿Qué? ¿Me estás maquillando o decorando? ¿Qué te pasó? Nada, es que hay mucha gente en la iglesia. Nunca hubo tanta. Si vos tenés los nervios de acero, yo no, ¿viste? Estoy un poco nerviosa. No que vos tenés manos de camionero, coraje. ¿Por qué no pensamos en otra cosa, ¿eh? Esto no pinta nada. No, lo que nos pinta bien es la misa, nos van a matar a todos. Mecha, ¿la chatita está lista? Sí. Esto no pinta nada, viejo. Pará con el dedo, ¿qué te querés que soy? A ver. Así está bien, ¿no? A ver. ¿Qué querés ver? Ahora sí. Vamos. Me meten los dedos, me pegan. Falta que me escupe el obispo y cartón lleno. Le ruego que lo acepte como una humilde muestra de admiración por todo lo que usted está haciendo y cuente conmigo para lo que sea. Su causa es mi causa. Gracias. Ojalá todas las mujeres de tu clase pensaran como vos. Ya vamos a lograr abrirles los ojos. Yo también creo en la posibilidad de un mundo mejor. Esa es la razón por la que quiero ser intendente de la Cruz y sería invalorable para mí contar con su ayuda. Ya la tenés, Amanda. Acércate. Así tenemos un recuerdo del día en que comenzó nuestra amistad. ¡Suscríbete al canal! A pesar de ser tan poco querido el Padre Juan tiene mucha concurrencia, ¿no cree? No se deje engañar, eminencia. ¿Vinieron por usted o por el Padre Juan? Monseñor, yo soy Elisa Guerrico. Ah, señora. Monseñor, discúlpeme, yo sé que no es el lugar pero necesitaría hablar con usted. Ana Guerrico. Sí, Monseñor. Un gusto conocerlo. Seguramente le habrán dicho cosas horribles del Padre Juan. No son ciertas. Ese hombre es lo mejor que le pasó a la Cruz. Créame. Sí. Por favor, me pregunto. Pasa. Por favor, por favor. Clara. Eminencia, después de usted. Te lo dije que las cosas no vienen nada bien. Buenos días, Amanda. Roy Lang, ¿qué haces por aquí? Acá estoy. Me mandó Manuel para vigilarte. Se puso como loco cuando se enteró de tu viaje relámpago. Me imagino la cara que habrá puesto y la que va a poner mañana cuando lea los diarios. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Una importante donación a la fundación de la señora del presidente. Gastos de campaña. El gobernador aprobó mi postulación a intendente de la Cruz. Ah, te volviste completamente loca. Jamás he estado más cuerda. Se aproximan las fechas de las elecciones. El gobernador quiere adelantarlas con tal de borrar del mapa a Manuel. Realmente no te entiendo, Amanda. Sabés que con esto lo perdés definitivamente. Al contrario, Froilán, al contrario. Cuando vea que yo voy ganando adeptos, va a respetarme más y me va a tratar mejor. Lo voy a tener arrodillado en mis pies. En ese momento me va a pedir que vea un paso al costado y quizá entonces podamos negociar. ¿Y yo qué hago? Ah, vos te podés pasar una temporada en el alvear. A cuenta mía. Mañana lo llamás a Manuel y le decís que vas a pasar un tiempo en Buenos Aires buscando adhesiones para su campaña. No va a sospechar. Y si se porta bien quizá todavía tenga chances. ¿Y si no lo hace? Perderá. Ah, eso sí, vos vas a tener un puestito asegurado en mi intendencia. Es una pena que el papi no venga a mi compromiso. Yo quería, es importante para mí. Pero bueno, yo entiendo, tenía un viaje importante, yo lo entiendo. Igual, que el obispo nos comprometa, no cualquiera, ¿eh? Le avisaste de la agape a tu papá, ¿no? ¿Qué agape? Ah, Lautaro, por favor, si te dije después de la misa vamos a tu casa hacemos un brindis, te olvidaste. No, pero después le aviso, todavía es temprano. ¿Qué pasa? Ay, no, 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 no la mires, Lautaro, no la mires, no te das cuenta que está acá para provocarnos. Lautaro, yo no lo puedo entender, un lugar decente como este. Vamos a la misa, dale, vamos. Vini, vamos a la misa, dale, vamos, Lautaro, dale, vamos. Vamos, Lautaro. Vamos. ¿Por qué tardará tanto el padre? Espero que no esté haciendo otra de las suyas. ¡Sacristán! 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 Dios, ¿qué pasó? Unos hombres se llevaron al padre Juan, lo van a matar. Esto es obra suya, Acosta. Todo el mundo vio como usted me lo hizo el padre ayer. Pero esto es una calumnia. Yo no tengo nada que ver con esto. Coraje. Esta es la casa de Dios. Aquí no se puede mentir, intendente. Usted se lo llevó. Confíese. Por el bien de la justicia y de toda la gente de este pueblo, le exijo que el padre Juan aparezca con vida. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hizo, Acosta? Que hablen, te lo juro, me importa poco si me puedo ver en tus ojos, en tu mirada. En tu mirada. Porque te amo, hice bien que no será en vano. Porque te amo, mi vida pongo en tus manos. prohibido nuestro amor, Y que los dos sabemos él, porque los sueños que vivimos pueden más, que lo que digan todos los demás. prohibido nuestro amor. yo no, no. No, no.